Buenas tardes, soy Marcela Fernández Camacho, investigadora por México, comisionada al posgrado en Estudios e Intervención Feministas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la UNICACH. En este 25N quiero resaltar que la última encuesta nacional de la dinámica de relaciones del hogar 2021 levantada por el INEGI arrojó que el 70.1% de las mujeres en México mayores de 15 años han experimentado por lo menos una vez en su vida una situación de violencia. La violencia contra las mujeres es un problema social y político que no hemos podido erradicar a pesar de las luchas feministas y de la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos y de las políticas públicas que de ellas derivan. Las mujeres diversas en México experimentamos esas violencias diferenciadamente, en un continuo y ligado a la co-constitución de opresiones como la raza, la clase, la nacionalidad y otras. Este es el caso de las mujeres que están privadas de libertad en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Nº 5, que se encuentra ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas. La mayoría de las mujeres internas en este centro penitenciario provienen de pueblos originarios. La Clínica de Litigio Feminista del Sesmeca UNICACH, que nos encontramos implementando en colaboración con colectiva Cereza, desarrolla un proyecto de investigación e incidencia que busca analizar los obstáculos a los que se enfrentan estas mujeres para acceder a la justicia en los sistemas formales y para analizar los caminos creativos y organizativos que construimos para materializarla para ellas, para sus hijas, sus hijos, para todas. Esperamos que este proyecto de investigación e incidencia aporte elementos para comprender en su complejidad las violencias contra las mujeres en estos contextos y para crear herramientas que nos encaminen hacia un horizonte de justicias feministas. Gracias por ver el video.